¡Ay! 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 ¡Sangre! ¡Ay! ¡Ay! Una mujer por quitarse un barro así se murió toda hinchada Se murió toda hinchada y con la cara enorme Como un caballo El yodo Pues no voy a pedirle el yodo Que me encuentren aquí Muerta Mi cara desfigurada Su belleza pérdida para siempre ¿Y entonces él entró? De puntitas Y vi a la pequeña Ophelia ahí muerta Con la camisa abierta Y se veían todos sus músculos Por su camisa abierta se veía su pecho ahogado Miró a la pobre Ophelia La he visto que nada a mí Muerta 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 ¡Ay no! Muerta no No Por aquí había alcohol creo Perfume aunque sea ¡Ay no! 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 ¡Ay no!